Muere entre las sequías y para qué llorar, para qué si duerme una pena, se olvidar y para qué sufrir, para qué si así es la vida, hay que mirar la gana Voy a leer, voy a bailar, vivir, vivir, na-na-na-na-na Voy a leer, voy a leer, voy a leer, voy a leer, vol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!